Otro partido difícil, yo creo que en casa tenemos que seguir siendo fuerte y ganando, así que yo creo que eso es lo que se va a apostar, de ganar, desde un principio, yo creo que tratar de ver que la jugada que se logre, que vayan adentro, tenemos que ser un poquito más eficaz, porque estamos haciendo muy bien las cosas, pero nos falta la diferencia capaz que un rato antes, así que yo creo que eso es lo que el equipo está tratando. Gastón, venís de anotar, prácticamente eso también sirve, motiva para un encuentro frente a los toros. Sí, por supuesto, yo creo que es muy importante para uno, para la confianza de uno, para seguir que el equipo siga estando ahí arriba, pero lo más importante es que el equipo volvió a ganar y mostró de muy buena forma, ante un gran rival, un muy buen fútbol. ¿Cómo es de que visualizaste la inclusión oficial de Marco Papa y su posible debut ahí frente a los toros? Muy contento, yo creo que ya venía entrenando con nosotros y yo creo que ahora que puede ya estar dentro de una convocatoria o ya jugando, yo creo que es muy importante y una alegría para todos. Gracias. 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 Gracias.